Hermanos que Jesús le dijo, perrilla, yo no vine por ustedes, vine por los hijos, por Israel. Señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de las milajas. ¿Y qué le dijo Jesús? Grande estufa de mujer. Sorprendió a Cristo. ¿Cuántos quieren sorprender al Señor esta noche? ¿Cuántos lo quieren sorprender esta noche? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren decir un milagro en parte de Dios? Aquel hombre que estaba en el estanque, que estaba allá arriba, tenía 38 años, pero él no podía caminar. Y Jesús lo miró también aún a él, lo miró Jesús. Y tú, bueno, no puedo, no tengo tiempo, pero usted tiene los pies buenos. Tiene los manos buenos, tiene los pies buenos. Y si uno no puede caminar, que le ayude el hermano y lo pase a cambiar. No tengo quien me meta. Mira, hermano, yo les aseguro que Jesús es una ilustración mía. Yo te imagino que todos estaban, porque era el tiempo en tiempo. Cuando ellos, ellos conocían el tiempo, el día que el ángel venía a mover el ángel. Aunque no pueda nadar, yo me voy a tirar. Un azulón. Era un estanque. Hasta el que no podía nadar, como estaba enfermo, a la necesidad lo obligaba, que traiga agua. Yo qué meto. Amén. ¿Cuántos pueden nadar? Nadie, bueno, para pescar. Pero esto, en aquel estanque, amados hermanos, que quizás había mucha gente esperando el movimiento del agua. El primero que tocara el agua, ese era sanado. Pero hoy en día la cosa ha cambiado. Amados hermanos, no solo el primero. El último puede ser sanado. En esta noche, bendito sea el Señor, que este es la última noche. Aleluya, aleluya, campaña, gloria al Señor, aleluya. El último que se meta, el último que se meta, también puede ser sanado de cualquier enfermedad. No tengo quien me meta, pero ¿y usted si tiene pies para acercarse? ¿Por qué no nos acercamos aquí al altar? ¿Verdad? Los músicos, yo quisiera que, ¿verdad? Vénganse acá, usted ministra con alabanza. Y yo, con el permiso del pastor, ¿verdad? Los que quieran ser ministrados, si usted tiene una necesidad, una dolencia, yo le garantizo en esta noche que usted no se va a como vino. ¿O tiene miedo el pasado? Si yo no voy a ver, no se me hagan. Yo solo voy a orar por usted. Vamos, vamos, rapidito. El que esté enfermo acá, ¿verdad? Que tenga una dolencia, póngase acá. El que no es una oración. El que esté enfermo se le pone de pie. El que esté enfermo. Para yo saber quién está enfermo, quién no. Aleluya. Si alguien quiere reconciliar. Si alguien quiere aceptar a Cristo, también. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Véngase, venga. Hoy vamos a batir récord en esta noche. Hoy es la noche. Hoy es la noche. Hoy es la noche. Recibe tu sanidad en esta noche. Recibe tu milagro en esta noche. Aleluya. Levántame la mano. Con los líderes. ¿Cuáles son los líderes? Hoy es la noche. Feice. No hay enfermedad que se resiste. No hay demonios que no pueden salir en esta noche. Todo tormento hoy se va Hoy se va Hoy vamos a cerrar con bloques de oro Sacando, liberando Echando fuera Fuera toda enfermedad Y todo el inciso Hay poderes de esos amigos Póngase la mano donde esté el dolor Póngase la mano donde esté el dolor Cualquier parte del cuerpo Oh gloria, oh gloria, oh gloria Oh gloria, oh gloria Aleluya, oh gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, Espíritu Santo Manifiesta tu poder Manifiesta tu gracia Manifiesta tu gloria en esta noche Jesús Jesús Tu palabra dice Dios mío que aquí te traía Todos los que estaban en el cuerpo Todos los lunáticos Todos los paralíticos Todos los que tenían dolencia Y a todos los sanaba Aleluya Yo recibo sanidad mi garganta Por el poder de la palabra Yo vengo ahora A tordenando A todo espíritu la tiniebla A todo espíritu enfermerá Hoy, 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 hoy Hoy se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se ve el dolor Se ve el dolor Se va la enfermedad Se va la doencia A todo espíritu inmundo Ahora, 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 ahora Suelta Suelta la salva Suelta los cuerpos En el nombre de Jesús Fuera por la palabra Ahora, en el nombre de Jesús Yo atormento a todo demonio Atormentamos A todo espíritu inmundo En esta noche Le ordenamos Le ordenamos A todo poder de la tiniebla Que suelte Suelta los cuerpos Espíritu enfermedad Fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu salido Recibe tu salido Recibe tu milagro Recibe tu milagro Solo denle gracia Denle gracia Gracias Porque ya está sano Por la llaga de Cristo Por la llaga de Cristo Recibe, recibe Poder De Dios Fuego de Dios Quema, quema 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 En el nombre de Jesús Fuera Fuera su bonita Fuera su bonita Fuera su bonita Ahora Fuera su bonita Por el poder de la palabra Poder de Dios Ahora Vete Fuego aquí Vete Fuego Vete Fuego Vete Fuego Vete Fuego 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A venir una llenura del Espíritu Viene una llenura del Espíritu A esta casa A esta casa Una llenura Que los enfermos serán sanados En este lugar Espíritu Santo A ver si los músicos me pueden cantar Algo está cayendo Por favor Por favor Amén 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 Oigan cambios para ustedes ¿Vienen cambios? ¿Vienen cambios? ¿Vienen cambios? ¿Viene algún avivamiento para esta casa? ¿Viene avivamiento para esta casa? ¿Viene? ¡Viese! ¡Viene un cuerpo para del Espíritu! A la casa Que nos va a sorprender Jesús en este lugar favorن Amén Por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias.